¡Hey! Chicos y chicas. Hola, hola, hola. Yo soy Rini Pop. Bienvenidos, bienvenidas a un buen regreso en mi canal y nuevo vídeo. En este vídeo te hablo de una escena muy divertida de qué pasa que Vida Isabel pega a su hermano en vivo. Mientras Nati estaba ocupada, Rafi con sus hijos hace un vivo muy divertido y pasa que pega a su hermano, obviamente, jugando. Y lo hace después de un poco, otra vez, como vieron y ahora van a ver. Y fue muy divertido que Rafi la para, pero ella lo hace de nuevo y fue muy divertido y inesperado este momento. Muy tierno y dulce que, obviamente, después también, como vieron, acaricia a su hermano y están jugando muy felices. Aquí se ve cómo la hacen reír y sonreír. Y aquí también cuando muestran cómo ella está de la cara con sus hermanos y su papá muy divertida. Y también la muestran con sus dos primeros dientes y cómo ríe cuando muestra a todos y todas los fans y las fans que les están creciendo los dientes. Y cómo rían felices todos juntos. Y cómo ella también ríe con sus padres y su hermano. Y después también hace uno de sus primeros bostezos muy tierna cuando lo hace y fue muy divertido. Y inesperado lo que hizo con su hermano que hizo divertir a todos. Después de esto, obviamente, espera a su mamá que llega para la comida. Y pasó esto muy divertido. Convida Isabel. Y gracias a todos y todas, amigos y amigas, siguiente maravillosos, por ver este vídeo hasta acá. Si te gustó, comenta, dale un like. Suscríbete a mi canal Irini Pop y activa la campanita así. Cuando llegue un nuevo vídeo, puedes verlo enseguida en mi canal. Gracias si lo haces y gracias por ver mis vídeos. Ahora, nos vemos a la próxima vez. ¡Chao! Tengan un buen día. ¡Nos vemos! ¡Chao!